Aleluya, santo, goza y alégrate El gozo del Señor es nuestra fortaleza Alábale con gozo, alábale con gozo Avanza en su pulmón, alábale con gozo Oh Dios mío, créame un corazón limpio y puro Si Señor, modéllame y haz tu levante Yo quiero ser un vaso de valor Modéllame y haz tu levante Yo quiero ser un vaso de valor Oh Dios mío, créame un corazón limpio y puro Oh Dios mío, créame un corazón limpio y puro Oh Dios mío, créame un corazón limpio y puro Yo quiero ser un vaso de valor Aleluya Oh santo, modéanos Señor Queremos ser un paso de honra Señor Un paso útil en tus manos Padre Aleluya Señor Jesús, cuando eres tu Señor Música Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Escritidilo de Dios La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo En el poder Cristo nos hizo Libre Libre Cristo nos hizo Libre Libre Aleluya santo Oh Dios mío, créame un corazón limpio y puro Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Aleluya Señor, seremos transformados por ti, seremos cambiados por ti Señor Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Te odio si yo, a creer en mi, yo un corazón limpio y puro Aleluya Señor A creer en mi, yo un corazón limpio y puro Y yo un corazón limpio y puro